En el año 2006, en el cine Teatro Plaza, la Triple Nelson presentó en vivo junto a Fernando Cabrera una canción más rockera del Loco. Justamente de ese cantautor eligieron una canción para versionar. Hoy, La Casa de Arlado, en Sala TV. Y nada, yo también estaba viendo ahí un tema del My Space, que se comunica entre la gente, entre las bandas, entre los músicos, y entré al My Space de Liliana Herrero y escuché la versión que hizo de La Casa de Arlado de Liliana Herrero y me puso a llorar, fue rarísimo, me emocionó hasta la lágrima, no me había pasado hace mucho tiempo. Y nada, después hablando acá con Mappi y con Paco, decidimos hacer una versión que era rock al principio. Y de rock pasamos a no querer hacer la versión, que nos dijimos no, no lo vamos a tocar el tema, y nos fuimos del ensayo diciendo, tuvimos un ensayo ensayando la canción rock, fuerte, digamos la versión fuerte, y dijimos, en una Mappi dice, oh no, no me gusta. Y así terminó el ensayo, no iba. Y nos quedamos sin tema para tocar en la tela, en TV Ciudad. Y ahí fue que, bueno, volvimos a dar otro ensayo y en el otro ensayo salió... Salió solo, esta versión que hicimos que es una versión mucho más tranquila, y un poco más emotiva. Que bueno, le vamos a tocar un pedacito, un pedacito de todo, vamos a tocar toda la canción. y salió esto que no tiene nada que ver y es más o menos así no hay tiempo no hay hora no hay reloj no hay antes ni luego ni tal vez no hay lejos ni viejo ni jamás y en esta olvidada invalidez si todos se ponen a pensar la vida es más larga cada vez te ha puesto mi vida una vez más aquí no hay durante ni después deja no no me lo repitas más no nosotros y ellos vos y yo que nadie se ponga en mi lugar no que nadie me mida el corazón no la calle se empieza a incomodar y el baile del año terminó los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón aquí no hay tango no hay tango no hay tango ni engaño aquí no hay daño que dure cien años por fin buen tiempo aunque no hay un mango estoy llorando estoy me acostumbrando me acostumbrando acá en esta casa viven mil clavamos el tiempo en un cartel somos como brujos del reloj ninguno parece envejecer mi abuelo me dijo la otra vez me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad descrame de toda soledad se engaña a quien crea la verdad se pasa el año se pasa volando ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo y yo mirando estentado en el campo como se pasa el año volando no pasa el tiempo no pasan los años inventan cosas con cosas de antaño a nadie espera la casa de al lado se va acordando se acuerda soñando se va acordando se acuerda soñando por eso te pido una vez más tómatelo con tranquilidad no puede ser ayer nunca o después pero tu amor dame alguna vez 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 Oh, alguna vez